¿Y esto? Esto es de mi amigo. ¿Así que te la has pasado jugando aquí? No, 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 mujer, mira, permíteme. ¡Nicolás! ¡Pero Duque! No me digas, no me digas, tu novia. Así es. Encantado. Sam, toca algo especial para la señorita. Muchas gracias. Muy amable, Duque, muy amable. Buenas noches. ¡Ah, pasen, pasen! ¡Ay, Nicolás! ¿Sigo practicando para hacer un buen pan? No crea que no, ¿eh? Mira, Bárbara, ella es finita, la esposa del Duque a quien acabas de conocer. Mucho gusto. Y ellos son Pituca y Odilon. Fons Luger, por favor. Ah, perdón, Odilon Fons Luger. Mucho gusto. Ustedes han hecho un milagro de Nicolás. ¡El milagro lo hizo él solo! Gracias. ¿Y qué, malteadas para todos? ¡Claro que sí, malteadas para todos! ¿Dobles? ¿Dobles? Dobles, dobles, sí. Por acá, venga, pasen por aquí. Gracias, muy amable. El jurado ya ha decidido quiénes serán nuestras finalistas en el concurso. Todas han hecho un papel magnífico, así que vamos a premiarlas con un fuerte aplauso. Y nuestras finalistas son Rosalba Quirós Julieta Rodríguez Ana Jiménez Lorena Salgado Jani Saenz Y Cecilia Zamora ¡Ya le hicimos que cumplí! Invitamos a nuestras finalistas a recibir un aplauso más fuerte y cariñoso del público. Me alegro por Cecilia. Pues yo no, porque esto solo beneficia a Aldo. Él está presionando a mi hija y no me gustaría que lo volviera a ver. No creo que Cecilia acepte. Pero es que ese muchacho le está haciendo daño a mi hija. Y no sabe cuánto. Aldo es capaz de todo. ¿De qué, Daniel? Daniel. Si sabes algo, por favor, dímelo. Aldo. Aldo firmó un contrato en nombre de Cecilia. Ella se enteró y me dijo que lo dejaría. Pero no lo hizo. No puede ser. Cecilia está obligada a trabajar solo con quien Aldo quiera. ¿Ves cómo no fue tan difícil? ¿Por qué pensaba en ti? ¿Me llevas a cenar? No, mejor descansa. La final es mañana y no quiero que te desveles. ¿Nos vamos, Ceci? Sí, mamá. Te espero afuera. Adiós, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídate. Gracias. ¿No dirás que no te ayudé? Fue Lorena la que ayudó. Algo. Pero yo los convencí de que Ceci siguiera en el concurso. Y esto creo que aumenta mi comisión. Nos vemos, Chavitón. Ay, los viejos ya vengan. Pues, ¿sabes qué haría yo? ¿Qué? Preocuparme por los jóvenes. Mejorar su educación. Transmitirles valores elementales que se han perdido. Suena tan bonito, Gonzalo. Ese ha sido mi sueño. Enseñar a los jóvenes. Encausarlos. Motivarlos a ser mejores. ¿Sabes? He pensado mucho en lo que me dijiste. ¿De qué? De enseñarle algo a los jóvenes. Tal vez una escuela sea la respuesta. ¿Te interesa comprar una? Sí. Pues mira, supe que el internado que está al lado de tu casa está a punto de cerrar. ¿Ah, de verdad? Por problemas administrativos o algo así. Está a un buen precio, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! ¿Compartirías este proyecto conmigo, Gonzalo? Toda la vida, Elisa. Me hubiera gustado tanto realizar tu sueño, Gonzalo. Pero ahora es imposible. Oye, Nicolás. Dime. Tenemos que ayudar a Elisa. Pero si ya le dijimos. Me refiero a una ayuda económica. Elisa no lo aceptaría. ¿Y si pusiéramos un negocio? Algo que les permita vivir dignamente. Pues no es mala idea. ¿Verdad? Mañana mismo hablaré con Elisa. Gracias, Bárbara. Ya ves que todas las crisis pueden superarse. Sí, mamá. Y Aldo está feliz. De él quiero hablar contigo. Ah, ya sé lo que me vas a decir. Tú y Daniel le tienen mala voluntad. Pero no lo conoces, mami. Aldo es padrísimo. ¿Alguien padrísimo firma un contrato por otro sin pedirle su opinión? Eso no es cierto. Sí, sí. Es un invento de Daniel. Mira, hija. A Daniel y a mí lo único que nos interesa es tu seguridad. Solo queremos protegerte. No sé de qué. No tienen por qué meterse en mi vida. Yo sé lo que hago. Sí. Tú tienes derecho a equivocarte cuantas veces quieras. Pero yo tengo la obligación de decirte cuando te estás equivocando. Aldo no es una equivocación. Yo lo quiero y se acabó. Está bien. Está muy bien. Mira, hija. Quise razonar contigo. Quise hacerte entender. Pero veo que es inútil, ¿verdad? No vas a volver a ver a Aldo. Ya no aguanto vivir aquí. Nos cambiaremos en unos días. Es que no quiero vivir en esta casa. No es digna de nosotros. Es para gente rica. Como nosotros. Mi pollo es que tú no entiendes. No solo se necesita dinero para ser de la alta. Debe tenerse apellido. Bueno, ya somos Zamora, ¿no? Sí, pero nuestros antepasados no son de abuelo. No, no. Y menos tú, madre. Que gracias a Dios no está aquí. La vieja estaría gastándose mi dinero. Nuestro dinero. Bueno, sí, claro. Eso es lo que quisiera decir. Oye, ¿y si compramos un palacio? Aquí no hay palacios. Solo en Europa. Y queda lejos. ¿Qué? Así que quedaste entre las finalistas. Sí, pero falta la gran final. Tú vas a ganar. ¿Y no estás contenta? Sí. Bueno, lo que pasa es que... Que estoy sintiendo cosas. Niños a desayunar. ¿Qué cosas? No sé. Me gusta el muchacho. ¿Y tú le gustas a él? No. Es el novio de mi mejor amiga. Se llama Aldo. Está deliciosa. Son carísimas. ¿Y ahora qué? No, no puede hacer lágrimas, ¿no? Usted, ¿no? Es imposible. Madame. Madame. ¿Qué le pasa, madame? Dígame. ¿Qué le traigo? Madame. Periódico. Estás demasiado... ¿Cómo te diré? Normalita. Como pobrecita. Ay, espera. Ya iré cambiando tu look poco a poco. Sí, señora. Sí. Ajá. Su gran subasta. La familia Armentares vende todos sus bienes. ¡Ai! Su gran subasta. ¡Ah! Armentares, armentares, armentares. Armentares, armentares, armentares. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, la casa, la casa, la casa! ¡Ay, la casa! Residencia Armendariz Todavía Habla la señora Samoag La millonaria Sí, ¿en qué puedo servirla? Pues he visto el anuncio Y estoy interesada en ver la casa Hoy mismo ¿Me permite preguntarle a la señora? Sí ¿Sí? ¿A mediodía? Ay, perfecto Sí, gracias Aquí tiene las llaves, señora La casa es toda suya Muchas gracias ¿Y cuándo piensa ocuparla? Inmediatamente Ya la iremos arreglando poco a poco No se preocupe Le dejo todos los muebles Van incluidos en el precio Solo me llevaré mis libros y mis artículos personales Ay, gracias Por fin Nuestro propio lugar Oiganme, oiganme, ¿qué hace aquí? Perdón Cree que el departamento estaba desocupado Pues no, yo vivo aquí No entiendo cómo tiene llaves de mi departamento Doña Elvira me las dio El departamento va a ponerse en venta No, 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 mi abuela me lo regaló La situación de las empresas Arnés Nos obliga a subastar todas las propiedades Incluida a esta joven Le ruego que desocupe el departamento hoy mismo Los muebles también son propiedad de Arnés Y también están en venta Con permiso Que tenga Buen día ¿Un negocio? Claro Podemos ser socias Tú eres una mujer emprendedora Y yo necesito que mi dinero produzca Pues no sé, Bárbara No se me ocurre qué negocio Aunque... ¿Aunque qué? Hay algo que me gustaría hacer Un sueño que tuvimos Gonzalo y yo Quisiera realizarlo en su memoria Cuenta conmigo, pero... ¿Qué es? Me gustaría comprar una escuela Y llamarla... Gonzalo Dávila No sería demasiado precipitado el cambio finitario No, qué va Quiero arreglar esto cuanto antes Lo vamos a poner muy lindo ¿Y esto? Eso ponlo allá arriba Este será nuestro nuevo hogar El hogar de mi familia Ya le informé a su nieto Que debe desocupar el departamento Entre más pronto mejor Le sugiero que venda lo antes posible, doña Elvira Y eso significa que tendrá que aceptar Lo que le ofrezcan Sí Ahora sí, me perdona Tengo otra cita Con permiso ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cree? ¡Ataquese! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Es que la señora Samoa Está aquí ¿Pero qué esperas para hacerme pasar? Merezca a usted, señora ¿De veras quiere verla? ¡Vérese! ¡Vérese! ¡La señora Samoa! ¡Gracias, señora! ¡Ay, gracias a usted! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, Irma, tú no puedes comprar esta casa. ¿Qué? Regresa tus cremas. Podría comprar esta y vente más. Soy rica. Ah, ay. Pues, eh. Aunque tuvieras todo el dinero del mundo, jamás le vendería mi casa a una maquillista de tercera. Madame, no creo que importe quién compre la casa, sino quién la venda. No importa que se vista así, ¿no? Puedo pagarle de efectivo, sí quiero. Quiero mudarme enseguida. Tengo que hacerle algunos arreglos, claro. ¡Nunca! Antes muerta que dejar mi bella casa en tus manos. La vas a convertir en un muladar. ¿Esa es su respuesta? Esa. Bueno, terminará rogándome que se la compre. Oh, con permiso. Ay, señora. Madre, si me permite. ¡No te permito nada! Es el colmo que está mediocre. ¡Tenga tanto dinero! Y yo esté en la calle. Ni modo, quise decírselos personalmente. Pero si tu mamá ya no va a ser la dueña, ya nada va a ser igual. No digan eso. Ustedes tienen el trabajo seguro. Ojalá. Vete a saber en qué manos caigamos. Ustedes son las mejores meseras del mundo. Serían muy tontos si las dejaran ir. ¿Y vas a venir a visitarnos? ¿Por lo menos de vez en cuando? Siempre que pueda. Y espero que ustedes a mí, ¿eh? Ah, claro que sí. Claro, por supuesto. Sí, cómo no. Mis amigas. No. 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 ¿Te llevo al ensayo, hija? Sí, mamá. Ceci, lo que hago es por tu bien. Mira, tal vez ahora no lo comprendes, pero lo mejor es que te alejes de ese muchacho. ¿Nos vamos? Voy por mi bolsa. No, no. Le digo que no te le pasó. ¿Dónde está? No. Déjame pasar. No, Javi. ¿Por qué me quitaste el departamento? Yo no te lo quité. Tus tontos consejos me llevaron a eso. Así que fuera. Eso sí que no. Ese departamento es mío y no lo voy a dejar. Te echarán de cualquier modo. Así que vete. Ya escuchaste a mi abuela. Fuera. Te vas a arrepentir. De lo único que me arrepiento es de haber creído en ti. Ahora tengo solo un nieto. Mire. ¿Estás bien, abuela? Sí. Qué bribón. No sé cómo se atreve a reclamar. ¿Qué? Has vuelto, sabía que regresarías No, 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 espérate, espérate, espérate No te hagas ilusiones, ¿eh? Solamente vengo por unos días y nada más a dormir A ver ¿Tuviste algún problema? No, y no me gustan las preguntas Porque si te la vas a pasar interrogándome, mejor me voy No, 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 por favor, no te vayas Mira, mamá, no te metas en mi vida Tienes hambre, te voy a preparar algo Se ve que no has comido en buenos, en años Señor León Sí, mire, tengo asegurado que Ceci va a ganar el concurso ¿Qué, no cree que ya debería empezar a trabajar? No sé, un comercial Ándale, eso sería estupendo, ¿eh? No, no, ustedes piden el otro modelo Cecilia va a vender mucho más Cayen 5, número 37 Cayen 5, número 37 Bueno, sí ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A las 8? Bueno, está bien, ahí va a estar Cecilia Dispuesta a hacer lo que le manden, ¿eh? Ahora, adiós Puedo esperar por ti Un minuto por la eternidad Puedo esperar por ti